Ya sabéis que voy a estar al principio de algunas clases vuestras, o todas, no lo sé, dando mis dudas, mis curiosidades sobre los temas que vais a tratar en clase. Y bueno, este primer tema, la verdad que me ha parecido muy interesante como comienzo, tiene buena pinta, como para empezar tiene buena pinta, todo lo de ahí, el tema de academia y todo eso, y todo lo que vais a dar, y lo he cogido con mucho gusto, lo de ver las presentaciones y los vídeos y todo. Por ejemplo, yo que no estoy muy enterada, bueno, sí que estoy enterada por los temas que me están pasando en el presente y tal, pero por ejemplo, con los refugiados, pues nunca he parado a ver un vídeo entero sobre cómo se está viviendo el tema y tal, y la verdad que viendo el primer vídeo me choca siempre oír las otras voces de la gente que está sufriendo algo, y la verdad me sentí un poco culpable por no haber hecho caso a este tema, ya que sí que es verdad que parece que en Europa nos hemos olvidado de que nosotros hemos vivido la misma situación. Pero bueno, a ver cómo evoluciona este tema y me ha parecido importante conocer un poco más ese tema. Por ejemplo, con el tema de sostenibilidad, me ha llamado mucho la atención, bueno, aparte de que yo pensaba que era un tema que se había tratado desde hacía más tiempo, porque, claro, empezando a hacer el primer informe en 1987, yo la verdad que pensaba que había sido bastante antes, aunque seguramente el tema ya ha llegado a alguna cabeza de la gente antes de eso, pero bueno, lo que me ha sorprendido es que después de tantos años y habiendo visto la importancia que tiene que tener el tema de sostenibilidad en el presente y sobre todo mirando hacia el futuro, me ha sorprendido que, por ejemplo, ya sabíamos, pero que Estados Unidos el 1 de junio se haya retirado del Acuerdo de París. Y la verdad es que me parece que eso es un mal que puede influenciar a demás países, aunque tampoco pienso que vaya a ser algo que vaya a durar mucho tiempo, porque, bueno, yo creo que gran parte de la población somos conscientes del daño que podemos hacer en un futuro y hay que hacer algo para que no suframos más de lo que vamos a sufrir, ¿no? Y, pues bueno, para ello yo creo que las empresas deberían llegar a tener una filosofía, pues por ejemplo, como la de Curum, la empresa de lentes, ¿no? Que la verdad que me ha parecido una filosofía muy lógica y muy vista como para el futuro, la verdad, porque es que tenemos que empezar a actuar éticamente y apegados a la ley si queremos ver un largo plazo y no un corto plazo, ¿no? Y, bueno, los beneficios. Y, bueno, de eso se trata la responsabilidad social empresarial, que, bueno, deberíamos fijarnos un poco en eso, ya que el principio, o sea, de cómo funciona una empresa nace de en qué filosofía nos basemos y, pues no hay nada más importante que algo, bueno, más importante más que haga efecto, que algo ético y lógico y que tenga en cuenta todos los factores importantes en nuestro mundo. Bueno, podéis ver, bueno, podéis ver, no, pero he tomado apuntes de las cosas que me han llamado la atención porque, bueno, luego, después de, o sea, delante de una cámara, pues se me olvida todo. Y, bueno, otro tema que a mí siempre me ha llamado la atención, pero no buenamente, sino malamente, es el tema de la inteligencia artificial, la robótica y de lo que hablan del blockchain, que no termino de entender. Pero, bueno, yo la verdad que siempre tenía una visión pesimista y decía, joder, pues, ¿pa' qué tener...? O sea, me ha dado un poco de miedo el tema de que un robot fuera capaz de, bueno, un robot o las máquinas sustituirnos en, bueno, en nuestros empleos tradicionales y tal, pero lo que no era capaz de ver, que ahora sí, es que, aunque se sustituyan muchos de ellos, eso quiere decir que se crean nuevas oportunidades y nuevos empleos, que es algo interesante. Y, por ejemplo, como curiosidad, me he metido en Internet a ver cuáles son ese tipo de empleos que se van a demandar en el futuro. Y, por ejemplo, había una... bueno, la primera o el segundo link era sobre Thomas Frey, que es uno de los futuristas preferidos de Google, bueno, que dice eso, que los empleos que se extingan van a ofrecernos más oportunidades y que, por ejemplo, las habilidades que se van a encontrar son transformadores, expansionistas, maximizadores, optimizadores, inflexionistas, desmanteladores, contraatacantes, contextualistas, éticos, filósofos, teóricos y unas cuantas más. Que, la verdad, que son como palabras que todavía no... bueno, yo por lo menos no escucho mucho. Y empleos, por ejemplo, en el sector de sistemas de transporte en personal rápido, el tema de los aviones supersónicos que van a dar la vuelta al mundo en cuestión de horas y tal, que ahora es como algo que se va a acercar, pero que no está tardando, o sea, que va a tardar un poquito. El cosechador es de agua atmosférica, industria de los drones comerciales, el mundo de los sensores, la inversión 3D, los sistemas financieros alternativos, como es ahora el Bitcoin, que va a ser como una mínima parte de lo que podrá llegar a ser, los vehículos en conductores y las biofábricas. Y bueno, la verdad que me ha parecido interesante ese tipo de cosas, porque, bueno, como ya os digo, pues no me... no sabía de qué tipo podrían ser esos empleos y nunca me ha dado por mirarlos, ¿sabes? Pero bueno. Y bueno, como último punto, quería hacer una relación entre lo que habla de la economía, de la experiencia, con la carrera que estoy estudiando yo, que es turismo. Que, por ejemplo, pues lo que está de moda ahora en el turismo y lo que hace que esté evolucionando a lo que era antes de vender servicios, pues es hacerte tu viaje, algo, una experiencia de que sea única, personalizada y hecha expresamente para ti, ¿no? De la que luego puedas acordarte fácilmente y puedas contárselo a la gente y eso, que marque algo en tu vida, ¿no? Y pues, por ejemplo, en la economía, pues está siendo lo mismo. Ahora lo que se busca es no vender un producto sin más, sino hacer de ese producto una experiencia, ¿no? Y bueno, podemos ver muchos ejemplos y es algo de lo que ahora se está intentando hacer con, bueno, para, pues claro, para ganar más beneficios, pero también para beneficiar al cliente con algo más que no sea el producto. Y pues es algo interesante. Y bueno, y con esto, las cosas que más me han llamado la atención y con las que me he quedado, espero que os haya gustado y ya poco a poco iré mejorando esto de hacer vídeos que la verdad que me cuesta un poquito lo suyo. Pero bueno, da igual, que todo sea por mejorar y mucho ánimo a todos y espero que os haya gustado tanto como a mí y que los demás sean igual de buenos o mejores.